en este episodio vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra conexión wifi en nuestro computador con sistema operativo windows recuerden que estos contenidos los van a estar viendo en el canal mi gente 3.0 en las redes sociales del canal y también en todas mis redes sociales vamos con el vídeo hay dos maneras de hacerlo y la primera es irnos a cada configuración vamos a ir aquí a la parte izquierda a red e internet y aquí encontramos configuración avanzada de red damos clic aquí y aquí encontramos más opciones del adaptador de red vamos a darle clic aquí le damos clic aquí a la conexión wifi que estemos utilizando en el momento luego le damos clic derecho y le damos clic aquí en propiedades acá en esta ventana que se abre le vamos a dar clic en configurar luego vamos a ir aquí a opciones avanzadas y acá vamos a buscar potencia de transmisión si lo tenemos en español o si lo tenemos en inglés buscamos transmit power si nos fijamos aquí el valor está en tres y lo que debemos hacer es ponerlo en el mayor valor es decir aquí lo ponemos en 5 en highest y le damos clic aquí en aceptar otra opción de llegar a este menú es también hacerlo por acá por el inicio vamos a buscar el panel de control aquí vamos a ir a centro de redes y recursos compartidos aquí vamos a cambiar configuración del adaptador y llegamos aquí al mismo punto que llegamos anteriormente le damos clic aquí en la conexión wifi que estemos utilizando le damos clic derecho vamos aquí a propiedades en esta ventana que se abre le vamos a dar aquí en configurar vamos aquí a opciones avanzadas y como lo hicimos anteriormente es el mismo menú vamos a ir a buscar transmit power o potencia de transmisión le damos clic aquí y ya aquí como yo lo configuré anteriormente ya lo tengo en el valor más alto en highest le damos nuevamente clic aquí en aceptar y de esta forma aumentaremos la potencia con la que trabaja el adaptador wifi de nuestro computador algo ideal si la conexión es débil si estamos algo lejos del router y así vamos a poder navegar mucho mejor si quieres ver más tips como estos recuerden seguirme en todas mis redes sociales yo soy julián garcía juli tecno y nos vemos en un próximo vídeo chao chao